¡Bienvenidas noches! Vamos a hablar sobre tos persistente en niños y su enfoque. Con respecto entonces a la tos, recuerden que la tos no es una enfermedad. La tos, más que un síntoma, es un mecanismo de defensa por medio del cual podemos expulsar alimentos o partículas extrañas que han ingresado a la vida aérea. No necesariamente a la vida aérea inferior, sino a cualquier punto de la vida aérea, ya sea vía aérea superior o vía aérea inferior. Entonces, la tos literalmente es una escoba que barre las secresiones, las partículas extrañas. Pero esas partículas extrañas no las expulsa solas, siempre van embebidas en el moco. Nosotros tenemos una vía aérea o una vía respiratoria constituida en su epiterio por células columnares ciliadas, por una capa de moco que tiene dos, a su vez, subdividida en dos capas. Una capa gel o de musina, que es pelachenta, adherente, y una capa sol, que es agua. Gracias a que esta capa es agua, estas cilias pueden ser batidas, pueden ser móviles, y entonces realmente esta capa gel viene y descansa sobre la superficie de las cilias, y las cilias comienzan a movilizar esa capa desde los senos paranasales hasta la garganta, y desde la vía aérea inferior hasta la garganta. Quiere decir que la estación del moco es la garganta. A la garganta llega todos los días, en un adulto sano, un vaso de moco, 240 a 260 mililitros de moco. Y ninguno de nosotros, estando sanos, estamos expectorando, escutiendo o arrojando moco. Quiere decir que la vía natural del moco es el estómago, la vía intestinal, para ser procesado el moco y posteriormente salir en la materia fecal. Entonces, con esto debemos como tratar de empezar por acabar con algunos mitos, y es que aquel que tiene tos con espectoración o movilización de secreciones, tiene que estar sonándose, o tiene que estar escupiendo secreciones, o tiene que hacerse terapia respiratoria para que le saquen las secreciones. No, ninguna de esas cosas es cierta. O sea, el moco, su destino real es pasar a la vía digestiva para que el moco sea procesado a ese nivel. Entonces, tenemos un epitelio respiratorio constituido por células ciliadas, y entre las células ciliadas hay unas glándulas productoras de moco, y en la submucosa unos sensores, o sea, una red nerviosa con unos sensores, que ante la presión, ante ciertos cambios, generan una señal que va al sistema nervioso central y en respuesta genera un estímulo, o un estímulo eferente, que genera tos. Entonces, lo normal es que estas glándulas mucosas tapicen con esa producción de moco la parte superior del epitelio, ya vimos cómo está constituido, y en algunos casos, si yo sobreestimulo las glándulas mucosas, va a haber una capa de moco mucho más gruesa de lo normal. Ya vamos a ver entonces, en el transcurso de lo que estamos hablando, qué cosas hacen que estas glándulas mucosas produzcan más moco de lo normal. Si yo tengo más moco de lo normal, voy a necesitar que la escoba, es decir, la tos, funcione mucho más. Voy a tener mucho más tos. En algunos casos, entonces, estas secreciones, esta capa de moco, está constituida por algunos virus, por algunos gérmenes que pueden necrosar, lesionar la vía respiratoria. Y entonces vamos a tener además detritos, restos celulares, tanto de los virus como de mis células. Y esos restos celulares, después de más o menos 48, 72 horas, se pudren. Entonces el moco va a cambiar su aspecto normal. De ser un moco cristalino, va a pasar a ser un moco amarillo verdoso. Y entonces necesitaremos mucho más efectiva esa tos. Esa escoba va a tener que ser mucho más intensa. La causa más frecuente de tos aguda en los niños son los virus respiratorios. Y una infección viral respiratoria en un niño debe durar alrededor de 7 a 14 días. Una tos que dure más de 21 días, se denomina una tos persistente. Entonces, cuando hablemos un poco sobre la virosis respiratoria, recuerden que los virus respiratorios ingresan generalmente, no solamente por la nariz o por la boca, sino que en su gran mayoría ingresan es por los ojos. Se pegan a la conjuntiva y con las lágrimas viajan a través del conducto lagrimal hacia la nasofarídea y nos invaden. Una vez que los virus nos invaden, hay una reacción inflamatoria de toda la mucosa respiratoria superior y va a haber hiperemia, la típica inflamación, es decir, hiperemia, calor local, edema. Comienzan a aparecer secreciones cada vez más abundantes, pero cristalinas. Y al mismo tiempo que esto está sucediendo, comienza a aparecer tos. Pero esa es una tos seca. La tos de los procesos virales en los primeros dos o tres días es una tos seca. A partir de ese momento, tercero o cuarto día, aparece tos húmeda. ¿Por qué? Porque estas secreciones ya tienen detritos, restos celulares, ya llevan tres días, ahora las secreciones se volvieron amarillo-verdosas y espesas. Ahora la tos se convirtió en una tos húmeda. Y estamos hablando de un proceso viral respiratorio normal. A partir del tercer o cuarto día, aparece tos húmeda, el malestar general, la fiebre, comienza a desaparecer. Y entonces, a partir del cuarto o quinto día, un niño con una biopsis respiratoria va a quedar con secreciones amarillo-verdosas, con tos húmeda, pero ya sin fiebre, sin malestar general, comienza a comer mejor, comienza a tener un estado anímico normal. Esa tos húmeda va a durar más o menos hasta el día 10 a 14. Ahora, mencionamos que todo paciente que dure más de tres semanas con tos, tiene tos persistente. Cuando revisamos la literatura sobre causas de tos persistente en los niños, bueno, hay casi 166 causas de tos persistente. Sin embargo, las ocho primeras causas de tos, o las ocho principales causas de tos, son estas, y de las cuales vamos a mencionar algo de cada una. Tos post-viral. Cuando un paciente tiene una virosis respiratoria, y no es por un virus normal, no es por un virus común, sino que aparece un virus tal vez como los rinovirus, los adenovirus, algunos virus para influenza, esos virus tienen la capacidad de generar una necrosis del epitelio respiratorio tan fuerte que cicatrizar el epitelio respiratorio se tarda hasta 100 días, tres meses, igual que hace la bordetela pertusis en la tosferina. Por eso la enfermedad, la tosferina se llama la enfermedad de los 100 días. ¿Cuál es la característica de estos pacientes? Todos tosen parecido, es decir, cuando están en su fase aguda, tienen tos paroxística, tienen tos cianosante o ruborizante, tos espasmódica, o sea, que hacen episodios muy violentos de tos, y todos conocemos eso como una tosferina, pero los virus que les mencioné también pueden producir lo mismo, y por eso se habla del síndrome tosferinoso o del síndrome coqueluchoide. Bueno, esa es la causa más frecuente de tos persistente en los niños, la tos posviral. Entonces, en los casos, en los estudios que hay sobre tos posviral, sobre tos persistente en niños, tos posviral ocupa el primer puesto. ¿Cómo nos damos cuenta de que ese niño tuvo esa entidad? Porque en la historia clínica, la mamá nos va a contar cómo al principio del cuadro se caracterizó por ese tipo de tos que les estoy describiendo. Ahora, una virosis respiratoria se puede complicar muy fácil en los niños por efectos de una piscina, por efectos del tetero, por efectos de consumir o tomar leche de noche, por efectos del reflujo gastroesofágico. Se puede convertir muy fácil en una sinusitis. Entonces, recuerden que en los niños tenemos el acúmulo de secreciones a nivel de los senos paranasales. Casi todos, la historia de estos niños nos dice la mamá que inició con una virosis respiratoria y después de eso, el niño ha quedado con tos húmeda persistente, con secreciones malolientes, con aditosis, al examinar el niño lo vamos a encontrar con escurrimiento faríngeo posterior purulento. Ese es un típico niño con sinusitis. Y para eso, no necesitamos hacer pruebas. Necesitamos darle tratamiento con amoxacilina de 80 a 100 miligramos por día. 80 a 100 miligramos por kilo de amoxacilina dividido en dos dosis. No es necesario, a no ser que tengamos duda, pedir radiografía de senos paranasales ni escanografía de senos paranasales. Una observación al respecto. Una escanografía de senos paranasales equivale en radiación a 200 radiografías de senos paranasales. O sea que debemos ser mesurados a la hora de pedir escanografías a los pacientes, a los niños. Porque los estamos sometiendo a radiaciones bastante fuertes. Asma. Asma es la tercera causa de tos persistente en los niños. ¿Y cuál es la característica de un niño con tos persistente y asma? Es un niño que hace episodios, el asma es una enfermedad episodica, es un niño que hace episodios de tos, silencias y dificultad para respirar. Ese niño se caracteriza porque probablemente ha ido varias veces al médico y en esas incursiones al médico curiosamente le han mandado salbutamol, un broncodilatador, por vía inhalada o en neumonizaciones y ha mejorado. Pero ¿qué sucede? Que probablemente a ese paciente se han contentado con hacerle broncodilatación, de pronto incluso le colocaron premisolona tomada o premisolona sistémica por tres a cinco días y hasta ahí llegó. No le dejaron a ese paciente tratamiento preventivo del asma, no le colocaron esteroide inhalado, la inflamación persiste, las secreciones persisten y la tos húmeda es persistente en ese niño. Esa es la historia típica de un asmático que consulta por tos persistente. En ese paciente asmático, si tenemos la duda y ese paciente es mayor de cinco años, podemos pedirle una curva, flujo, volumen con respuesta a broncodilatador o le podemos pedir un test de broncomotricidad con ejercicio, lo cual me va a demostrar que ese paciente hace broncoespalmo y cede con el broncodilatador. El reflujo gastroesofágico. Fíjense que no es lo mismo hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico que de un niño que hace reflujo gastroesofágico. Tenemos pacientes que hacen oleadas de reflujo y esas oleadas de reflujo ascienden hasta la vía aérea superior y al ascender esa oleada de reflujo a la vía aérea superior viene con ácido. Por lo tanto, toda esta parte, toda esta área, esta vía aérea superior se quemó. Y una vía aérea superior quemada, este criterio se tiene que defender. ¿Cómo se defiende? Comenzamos entonces a recubrir todo esto con moco, pero es un moco más espeso, parecido al moco que hay en la cámara gástrica que impide que el ácido queme el estómago. Entonces, la vía aérea superior comienza a producir un moco más espeso de lo normal para defenderse de la soledad de ácido. Un paciente con reflujo gastroesofágico se la pasa con la vía aérea superior tapizada en moco espeso. Y ese moco genera tos persistente en los niños. Otra causa entonces de tos persistente en el refri. Tuberculosis, obviamente, todo paciente que en Colombia, toda persona que en Colombia tosa por más de dos a tres semanas es candidata a tener tuberculosis y si es un niño que tiene antecedentes epidemiológicos que vive en contacto o en hacinamiento con personas que son tocedoras pues debemos, estamos obligados a hacer estudios a ese niño pidiéndole tuberculina, prueba de tuberculina o PPD. A muchos de estos pacientes les estamos haciendo hoy en día no tres becas en cubo gástrico sino dos becas en cubo gástrico más dos becas en cubo inducido. Esa es la conducta que estamos tratando de hacer hoy en día. Todo paciente que tenga tos persistente y que tenga la historia de que esto inició por un episodio de atoramiento en ese paciente estamos obligados a descartar un cuerpo extraño. Es decir, siempre que nos enfrentamos al caso de tos persistente le debemos preguntar a la madre si este episodio de tos persistente que inició hace dos o tres meses no coincidió con un episodio de atoramiento. Eso generalmente las madres no lo olvidan. Las mamás, las mujeres son muy detallistas y saben exactamente qué pasó el día que inició la tos de su hijo. Saben hasta qué cartera tenían ni qué medias tenían y esa es una cualidad de las mujeres. Entonces, las mamás son capaces de describirnos si ese día o no tuvo el niño un atoramiento, un episodio de atoramiento. Y ante la duda pedimos una radiografía de tórax. Todo paciente que tenga una radiografía de tórax en la cual aparece un tórax más insuflado que el otro tiene un cuerpo extraño hasta no demostrar otra cosa. Y si yo a ese paciente le pido al técnico que me haga una radiografía de tórax en estilación lo que voy a ver es que este en mi tórax se infle y se desinfla y este permanece igual. O sea que el cuerpo extraño está probablemente en el bronquio fuente derecho. Solo que en este caso seguramente es o un fríjol o un maní o un maíz tostado que es lo que más comúnmente extraemos del árbol respiratorio inferior. Otra causa entonces de tos persistente en los niños. Ahora hay un capítulo entero que se llama neumopatía crónica y que puede generar tos persistente en los niños. Neumopatía crónica generalmente es un paciente que en el árbol bronquial si normalmente esperamos que las secreciones fluyan desde el árbol respiratorio inferior hacia la garganta existen varias patologías en las cuales por ejemplo el moco no fluye el moco es muy espeso se acumula y al acumularse allí ese moco entonces sirve de caldo de cultivo y va a comenzar a ser colonizado esa colonización me va a generar infección inflamación persistente y en el organismo en el cuerpo todo aquello que tenga inflamación persistente se tiene que remodelar entonces los bronquios van a comenzar a remodelarse y a formar esto que se llama una bronquiectasia es un bronquio con una deformidad con dilatación irreversible porque es fibroso esa es la definición de una bronquiectasia los pacientes con neumopatía crónica hacen bronquiectasias si yo tengo un cuerpo extraño y no lo extraigo ese maní allí va a generarme una bronquiectasia y allí va a generarse neumonía a repetición pero un paciente con una neumopatía crónica no va a generar una bronquiectasia va a generar cientos miles de bronquiectasias y comparado con un pulmón normal un paciente que tiene un pulmón con bronquiectasias son como válices como sacos donde se acumulan secreciones y se pudren las secreciones ese paciente se va a caracterizar por ser broncorreico o sea que todo el tiempo espectró las secreciones purulentas dentro del capítulo de neumopatía crónica en niños tenemos tres patologías principalmente fibrosis quística ya vimos como es el epitelio normal respiratorio pues un paciente con fibrosis quística tiene una lesión a nivel de la célula epitelial que hace que el moco que se produce sea un moco más espeso de lo normal es un moco en el cual por ser más espeso fíjense las cilias no pueden hacer su batido su movimiento normal quedan casi que aplastadas por este moco las cilias no son capaces de movilizar este moco y comienza a acumularse recuerden que en fibrosis quística este daño a nivel del epitelio respiratorio con un moco más espeso también sucede a nivel por ejemplo de los conductos pancreáticos y entonces estos pacientes hacen acúmulos de moco a nivel de los conductos pancreáticos terminan haciendo autolisis de las células exocrinas del páncreas y generan finalmente insuficiencia pancreática por lo cual no secretan las enzimas necesarias para digerir las grasas y si yo no digiero las grasas y no absorbo grasas no engordo me desnutro un paciente con fibrosis quística entonces se caracteriza por uno a nivel respiratorio espesamiento de secreciones alteración del aclaramiento ciliar se adhieren las bacterias a infección e inflamación persistente generando finalmente oroquiectasias destrucción del paréntema celular del paréntema pulmonar fibrosis pulmonar bulas en fisema los pacientes se caracterizan por ser crónicos en cuanto a los síntomas respiratorios de tos episodios de dificultad respiratoria broncorrea pero lo que les mencionaba no ganan peso tienen estatorrea no digieren la grasa y entonces la defecan no aumentan de estatura y peso y estos pacientes también recién nacidos en su periodo neonatal se caracterizan por hacer hilo meconial dificultad para evacuar el meconio este es un paciente de fibrosis quística todo niño que tiene síntomas respiratorios recurrentes bajo peso y baja talla hay que descartar la fibrosis quística como lo hacemos le pedimos iontoforesis con pilocarpina es decir electrolitos en sudor pero hay que pedirlo iontoforesis con pilocarpina en Cali estamos haciendo electrolitos en sudor en dos instituciones Fundación Valle de Lili y Club Noel es muy importante tener esta referencia para saber donde enviar al paciente a hacerse el diagnóstico de una posible fibrosis quística otra causa de que el paciente tenga tos persistente que el paciente haga neumofatía crónica no es que el moco esté alterado sino que la escobita las sillas genéticamente el paciente tiene un daño y hace que las sillas son imperfectas por lo tanto ese batido en posibilidad está alterado y movilizar secreciones desde el pulmón hacia la garganta o desde los senos paranasales hacia la garganta ese proceso está alterado hay acúmulo de secreciones en el pulmón acúmulo de secreciones en los senos paranasales infección persistente bronquiectasias igual que el paciente de fibrosis quística solo que este no tiene afección pancreática no tiene bajo peso y baja talla un niño con sinusitis a repetición con otitis a repetición con broncorrea hay que también descartarle una posible disquinesia ciliar o síndrome de silimóvil y un paciente que hace neumonía repetición dos o más neumonías un paciente que ha hecho neumonía y además ha hecho sepsis un paciente que ha hecho neumonía y además ha hecho meningitis o sea un paciente que hace infecciones graves a repetición puede tener una inmunodeficiencia los pacientes con inmunodeficiencia hacen infecciones persistentes en el arco respiratorio inferior sinusitis repetitiva secreción permanente tos persistente otra causa entonces de neumopatía crónica entonces les repito el capítulo de neumopatía crónica está constituido por fibrosis quística sigue inmóvil inmunodeficiencia en los niños principalmente y tenemos finalmente bronquitis bacteriana persistente este diagnóstico se utilizó por mucho tiempo se dejó de usar y la doctora Ann Chang que es la persona que más ha estudiado y más ha escrito sobre tos en los niños ustedes pueden hacer la búsqueda en internet sobre los artículos de la doctora Ann Chang y van a encontrar que esta doctora descubrió o redescubrió este diagnóstico de bronquitis bacteriana persistente y entonces ella que dijo este es un paciente que tiene tos persistente por más de cuatro semanas es un paciente que curiosamente cuando le dan amoxacilina que abogarato en casi que en un 100% de los casos los pacientes mejoran es un paciente que ya se le ha descartado las otras causas principales de tos persistente son niños generalmente mayores de 5 años son pacientes a los cuales les han hecho un cultivo de esputo o una broncoscopia con lavado bronco alveolar cultivo de lavado y han encontrado que es positivo el cultivo pero no para bacterias raras sino para bacterias para gérmenes comunes o sea que ese cultivo de esputo da positivo para neumococo para moraxela para hemófilos y entonces no es el paciente con fibrosis quística que tiene pseudomonas en las secreciones este es un paciente que se caracteriza por tener hipersecreción a nivel de las mucosas respiratorias y la doctora Chang describió que estos pacientes parecen tener un tipo de inmunodeficiencia en la cual el sistema inmune es capaz de identificar el germen pero el sistema inmune es incapaz de presentar el germen para ser lisado o para ser el efecto bactericida a nivel de las bacterias en el caso de las bacterias hay otras causas que podrían generar tos persistente en los niños y que no debemos olvidar como son el niño fumador pasivo recuerden que el niño fumador pasivo es un niño que cuando delante de él se fuman tres cigarrillos ese niño se ha fumado un cigarrillo es un niño que cuando su acudiente o su acompañante sale y fuma al balcón sale y fuma fuera del recinto donde está el niño y termina de fumar ingresa y está en contacto con el niño a la sexta vez al sexto cigarrillo ese niño se fumó un cigarrillo y toda persona que fume tiene que limpiar esas partículas de la combustión del sistema respiratorio como produciendo moco para adosar las partículas para englobar las partículas extrañas en moco y poder expelerlas sacarlas con tos todo paciente toda persona que tosa tiene que toda persona que fume tiene que toser y entonces nuestros pacientes nuestros niños fumadores pasivos tienen por qué ser tosedores crónicos hablemos un poco entonces del tratamiento si ustedes me entienden lo que hasta ahora les he explicado las causas más frecuentes de tos persistente en los niños las ocho causas de tos persistente cada una tiene un tratamiento específico excepto la tos posviral el niño con tos posviral no tiene un tratamiento específico pero todos los otros la sinusitis tiene un tratamiento específico el asma tiene un tratamiento el reflujo tiene un tratamiento específico un cuerpo extraño hay que sacarlo la tuberculosis tiene tratamiento la neumopatía crónica cada una de esas entidades tiene un tratamiento la bronquitis bacteriana persistente su tratamiento es la mucasilina clavulanato pero la tos posviral tengo que esperar a que el paciente termine de cicatrizar el epiterio respiratorio entonces utilizamos espectorantes o mucolíticos en los niños pues fíjense un espectorante es una sustancia que tomada o sea que va al estómago va a la sangre y la sangre me lo lleva al sistema respiratorio y por vía sanguínea esa sustancia llega a las glándulas mucosas las estimula las irrita y las hace producir más moco de lo normal que cosas hacen ese efecto gran cantidad de moco irritando las glándulas mucosas cosas cosas como el ambrosol el guayacolato el micelilo el clonuro de armonio que está en muchas de las marcas de jarabes para la tos que existen en el mercado pero también sustancias como el eucalipto la sábila el totumo el tomillo el propóleo el saúco la hiedra que vienen algunos jarabes muy vendidos hoy en día para no mencionar marcas el anamún que lo hacen en bebidas en infusiones y colocan la raíz directamente del anamún en la nariz todas esas sustancias irritan las glándulas mucosas producimos más moco y por lo tanto más tos es por eso que tenemos pacientes que consultan por tos persistente y muchos de ellos con solo suspender el jarabe de la tos con solo suspender el jarabe casero dejan de toser porque simplemente para el estímulo para que siga produciendo secreciones en exceso entonces conclusión no usamos espectorantes en los niños los mucolíticos si yo tomo este moco amarillo verdoso espeso pegachento y lo echo dentro de un tubo de ensayo ese moco dentro de un tubo de ensayo no sabe está pegado dentro del tubo de ensayo y si yo le he hecho eneacetilcisteína carboximetilcisteína solución salina y cartónica ese moco se va a alisar y ahora el moco fluye o sea in vitro es perfecto pero resulta que el mucolítico casi siempre se lo formulamos a los pacientes tomado eneacetilcisteína tomada por ejemplo va al estómago y en el estómago tenemos una capa de moco especial que protege la cámara gástrica para que el ácido clorhídrico no lo queme y yo por acción del mucolítico estoy despuliendo esa capa de moco y ahora estoy predisponiendo a que ese paciente se queme o sea que haya una gastritis porque yo acabé con la capa protectora de moco de ese paciente entonces el mucolítico serviría si se lo aplicamos al moco cuando doy mucolítico tomado no es cierto que va por la sangre y llega hasta la nariz y sale al moco no, eso no funciona así no es cierto que llega al pulmón y de la sangre brinca el mucolítico adentro del propio alizar el moco eso no sucede así eso sucede en una propaganda que vemos en televisión pero que se ve muy bonita allí pero eso no sucede así en quien utilizamos un mucolítico en los pacientes con neumopatía crónica que tienen broncorrea y que tienen secreciones demasiado espesas fibrosis quística sin inmóvil pacientes con bronquiectasias y que mucolítico utilizamos utilizamos solución salina hipertónica o un mucolítico que se llama alfa-dornasa comparados en varios estudios esos mucolíticos con eneacetilcisteína carboximetilcisteína les fue mucho mejor con salina hipertónico o con alfa-dornasa estos a diferencia de los que recibieron neumizado la eneacetilcisteína su función pulmonar no cambió cuando tiene acetilcisteína si mejoró con salina hipertónica y con alfa-dornasa entonces en ese caso utilizamos mucolítico pero para las otras causas frecuentes de tos persistente en los niños no utilizamos mucolítico y fíjense que en las causas que yo les mencioné más frecuentes de tos persistente en los niños no aparece alergia alergia respiratoria pero resulta que muchísimos de nuestros pacientes con tos persistente con mucha frecuencia algún médico le ha dicho pues esa tos que no se le quita debe ser alguna alergia y resulta que en ese saco en ese momento que se llama alergia echamos muchas cosas que no sabemos que es y entonces claro pues mandemos entonces un antialérgico un antihistamínico y le formulamos a los pacientes antihistamínicos no por 5 días no por 7 días sino por 2-3 meses y resulta que los antihistamínicos tienen un efecto que se llama un efecto muscarínico igual que el bromuro difratropio tiene un efecto muscarínico y hace que las secreciones que produce la glándula sean menos acuosas más espesas más adherentes más pegachentas un paciente con exceso de secreciones y con antihistamínico va a tener acúmulo de secreciones porque yo le formule un antihistamínico y entonces secreciones que no fluyen son secreciones que se aposentan más fácil y se sobreinfectan más fácil total o conclusión no usamos antihistamínicos en un paciente con tos persistente en un niño con tos persistente y antitusivos bien resulta entonces que el reflejo de la tos se produce les dije yo estimulando un receptor en la submucosa que me genera un estímulo que viaja a través de la médula que va al sistema nervioso central al centro de tu sígeno a nivel del vulvo y allí se produce un arco reflejo que en respuesta viaja un estímulo eferente por la médula a a través de estos estas vías nerviosas y llega a los músculos efectores de la tos entonces para producir tos tengo un estímulo inicial que viaja por unas vías aferentes hasta la médula y luego al sistema nervioso central y luego en respuesta un estímulo eferente o una señal eferente a los órganos efectores de la tos que son los músculos los músculos intertoráxicos entonces fíjense yo podría alterar este proceso de la tos por ejemplo bloqueando las vías de la tos ya sea la vía que lleva el estímulo eferente o la vía que lleva el estímulo eferente entonces hablaríamos en este caso de un antitusivo de acción periférica está bloqueando las vías o podría tratar de bloquear el centro tucígeno y evitar que ese arco reflejo se suceda entonces hablaríamos de un antitusivo de acción central estos son los antitusivos con los cuales contamos en el mercado la cloperastina leododopropicina coderina y el dextrometorfano el punto base o la molécula base es la coderina y entonces la coderina es tal vez de las más potentes el dextrometorfano es casi igual de potente que la coderina los dos son de acción central pero resulta que al hacer acción central sedación al nivel del bulbo no solamente el arco reflejo de la tos se va a inhibir sino también los otros arcos reflejos o sea que produzco sedación no solo del reflejo de la tos sino otros reflejos y eso es riesgoso como sabemos que eso es riesgoso pues hay trabajos por ejemplo mostrando niños que llegan al servicio de urgencias con heridas o trauma facial por caída desde su propia altura pero como un niño que se cae desde su propia altura se va a herir la cara no puso las manos no tuvo el reflejo de poner las manos y oh sorpresa estos estudios han encontrado que muchos de estos niños estaban bajo efecto de antihistamínicos o antitusivos de acción central o sea nosotros en forma iatrogénica habíamos abolido sus reflejos entonces los antitusivos de acción central pueden tener efectos a ese nivel y también pueden generar estrenimiento depresión respiratoria incluso pueden llegar a generar broncoespasmo está contraindicado por ejemplo en el EPOC en los adultos en los menores de un año utilizar antitusivos de acción central un antitusivo de acción periférica es la levodropicina pero pretender bloquear todos los receptores para tos no es fácil por lo tanto tratar de inhibir la tos bloqueando las vías periféricas es una acción débil o sea los antitusivos de acción periférica no son muy efectivos en su efecto en su acción entonces los antitusivos como la levodropicina si tienen un efecto antitusivo pero es débil 20 veces menos que la coderina también tienen efectos secundarios y existe esta molécula que se llama la cloperastina en el mercado se consigue como cloperastina o como levocloperastina es un antitusivo de acción mixta tiene algo de acción central y acción periférica su efecto es similar a la coderina puede tener algo de efecto a nivel glástrico algo de gastitis pero fíjense es un medicamento que nos puede servir en cuanto a que tiene no tanto efecto sedante no aparece miren aquí no aparece sedación como efecto secundario no tiene el efecto sedante de estos es más potente que un periférico simplemente como la levodropicina entonces la cloperastina es una muy buena opción pero para quien para el paciente que tiene una tos posviral problema la cloperastina después de cierto tiempo de uso produce actifilaxia o tolerancia es decir ya no respondo igual y entonces si yo le formulo al paciente cada 8 horas más de 8 a 10 días el medicamento ya no hace el mismo efecto por esa razón en el paciente con tos posviral lo utilizamos formulándole solamente en la noche el medicamento de esa forma generamos menos tolerancia de esa forma el paciente tiene más tiempo con el efecto pero adicionalmente recuerden que el paciente necesita toser durante el día la tos es muy molesta en la noche porque el paciente no puede dormir porque su papá y su mamá no pueden dormir y de pronto hasta el médico tampoco puede dormir entonces es una es un es un buen una buena molécula que podemos utilizar y la recomendación en este caso de tos persistente es utilicenlo sobre todo de noche esta cuestión ya lo mencionamos esta es la dosis de la cloverastina un miligramo por kilodosis fíjense que lo que recomienda la literatura está a 8 horas pero recuerden lo que les acabo de mencionar entonces definitivamente antitusivos no no utilizamos antitusivos para el asma para la tuberculosis para la sinusitis no lo utilizamos en el caso de un paciente con tos por viral les recuerden estas son las 8 principales causas de tos persistente en los niños un niño con tos persistente necesita un buen médico que haga una buena historia clínica que logre detectar cual de estas causas puede ser porque de 100 casos de niños con tos 95 a 97 niños tienen una de estas causas o sea que si yo hago un buen ejercicio clínico por lo menos 9 de cada 10 niños voy a ser capaz de tratarle bien la tos muchas gracias eso era lo que quería mencionar entonces sobre este tema de tos persistente y su enfoque en pediatría no sé si haya preguntas sobre el tema los lácteos ¿cuál es el efecto de la leche? ¿cuál es el efecto de los lácteos en síntomas respiratorios? bueno los lácteos y la tos existe todo un boom sobre no lácteos a aquel paciente que tiene síntomas respiratorios pero si eso fuera cierto las culturas lácteas los holandeses los griegos los españoles se la pasarían todo el tiempo con tos ellos tosen porque fuman mucho pero no es cierto que el lácteo per se produzca secreción y tos ah pero un momentico los lácteos son alimentos de difícil digestión entonces yo necesito para digerir un lácteo entre 4 a 8 horas para poder digerirlo bien si yo a las 8 de la noche me empaco un tetero de 8 y 10 onzas de leche entera como sucede en muchos casos en nuestros niños ese niño no alcanza mejor dicho se queda dormido tomándose este tetero no alcanza a digerir y por fisiología los humanos después de 20 a 30 minutos de lograr profundizarnos en el sueño paramos la digestión y entonces queda una laguna de lácteo con ácido en descomposición que toda la noche rebujita quema la vida del día superior y caímos en lo que vimos allí de reflujo entonces probablemente el lácteo está muy relacionado con reflujo y ese efecto alergia no es lácteos los lácteos la leche contiene tres cosas grasa proteína y azúcar que se llama lactosa la alergia solo puede ser a la proteína y cuando vemos las estadísticas y los estudios alérgicos a la proteína de la leche no son tantos son más bien pocos y cuando aparecen son transitorios pero si hay muchos intolerantes a la lactosa y a la grasa la grasa de la leche es mantequilla pero existe en el mercado fórmulas ya sea para niños o leche líquida deslactosada semidescremada o descremada la cual lo cual permite que yo digiera mejor ese lácteo o sea que hay opciones para suministrar lácteo mi recomendación normalmente a las mamás es puede darle lácteos al niño pero no después de las 4 de la tarde evite los lácteos evite la carne roja evite las carnes oscuras porque son de digestión más lenta evite el chocolate el huevo las leguminosas el frijol las lentejas porque son alimentos de digestión lenta que pueden generarnos reflujo en la madrugada y por lo tanto tos y secreciones al otro día ayer me recomienda bebida de dulces pues en los casos de tos sirve o sí entonces tratemos de buscar aquí una imagen para hablar sobre los edulcorantes la miel agua de panela con mil cosas si yo tengo la faringe esta parte irritada quemada tengo una faringitis y los receptores para tos allí están siendo estimulados y generan tos y yo le doy a ese paciente una sustancia dulce sustancias con edulcorantes el dulce tiene la capacidad de adornicer los receptores para tos entonces si yo tengo una faringitis y le doy miel y le doy sustancias dulces es posible que la tos se disminuya pero si yo tengo una sinusitis imposible que la miel llegue acá si yo tengo un paciente con bronquitis con asma no pues la miel nunca llegará a los bronquios entonces si las sustancias edulcorantes podrían servir pero en un paciente con faringitis específicamente pero es que tan conveniente sería indicar el vipaporrú y todas estas sustancias que recomiendas en el caso bueno específicamente el vipaporrú es alcanfor el alcanfor cuando nosotros olemos alcanfor genera vasoconstricción tanto de la nariz tanto de la nariz como de toda la mucosa respiratoria un paciente que está inflamado que está produciendo muchas secreciones está vasodilatado ¿si? cuando yo tengo inflamación tengo vasodilatación y produzco gran cantidad de secreciones el alcanfor hace que haya vasoconstricción y obviamente las secreciones desaparecen momentáneamente pero el alcanfor tiene también un efecto irritante entonces muchos pacientes incluso se untan al alcanfor o vapor o en este caso dentro de la nariz o huelen al alcanfor toda la noche por un rato despeja las vías respiratorias respira mejor pero como tiene un efecto irritante dos horas después el paciente está más tapado que como estaba inicialmente y vuelve y utiliza entonces este producto total cuando logra finalmente amanecer se ha gastado todo el tarrito de eso buen negocio bien no hay más preguntas muchas gracias gracias por su asistencia muy amables gracias 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 por ver el video.